Al principio del partido yo creo que se vive en tres casas. Es un poco muy peso, pero para eso no hay cosas, es algo mejor. Y van a haber sido que me despreciamos mucho más, que me pueda poder mandar un poco más. Entonces, es contento, porque me tiene nunca más. ¿Crees que al ser tan parejo le acercaba el partido? Bueno, yo subí la primera vez que tuviera seguido mucho antes con él, entonces quizá voy a ganar un set y quizá voy a perder dos o tres, pero está claro que siempre un set duro marca bastante y a mí es de mi lado, a él creo que le aceptó un poco, después en el segundo set me sigue a la infeliz y eso fue la clave por parte de mi primera vez que saqué muy bien y no le diríamos a él cuando le subieron, pero bueno, pero eso es muy duro y después vuelve a ir a mi lado. ¿Cuál es la clave para el miércoles? Descansar mañana y estar 100% para el miércoles, después a ver quién ganará mañana del partido, mis rivales, os iremos a ver un ratito y después ver un poco lo que hay que hacer para ganar el partido y salir a por todas. ¿Te sentís candidato para recuperar el título que ganaste dos años atrás? ¿Si me siento candidato? Bueno, ahora hay 16 candidatos para mí, me he ganado un partido, entonces hay 15 más yo, soy 16, entonces sí, soy uno de ellos, pero queda mucho torneo aún y uno no se siente candidato hasta que no está en semifinales o incluso en la final, porque hay grandísimos jugadores acá, cualquier día que te despistes puedes perder o cualquier día que te va a jugar mejor que tú, pues también puedes perder. Pero bueno, cuando empezamos a pasar la primera ronda, a ganar el torneo son 5, solo quedan 4, así que ojalá pueda ganar el máximo de partidos muchachos. ¿Qué objetivos tienes para lo largo del año? ¿Te planteas que volver a Santa Otero? Sí, claro. Creo que ese es un poco el objetivo. Cuando una persona como yo ha podido ver por qué es estar ahí arriba, por primera vez en 10 años he salido de los 30 mejores del mundo y ahí no me gusta verme. Entonces, uno quiere hacer un esfuerzo para volver a estar donde realmente le gusta y donde siempre me he sentido muy bien es cuando he estado entre los mejores del mundo, porque caminas diferente, ¿no? Vas a los torneos diferentes, ya están diferentes, no digo que no me está tan bien, pero los rivales terminan diferente y eso es realmente a lo que hay que aspirar, ¿no? A que todos los rivales cuando entrenan a la pista vean que para que te ganen tienen que hacer un partido espectacular, ¿no? Y si estás 50 del ranking, pues no terminan de esa manera y si estás entre los 10 primeros del mundo, sí que terminan así y eso es lo que hay que intentar. Tomi, el trofeo en los últimos dos años quedó en manos de españoles, ¿queréis que va a volver a ser así? Sí, hay opciones, nunca se sabe, ¿no? Pero obviamente creo que España entera batida es la potencia más grande que hay en el mundo, tenemos a Rafa, tenemos a David Ferrer, tenemos a Verdasco, a Almagro, a Feliciano, a Ferrero que la mano ha pasado, me decimos jugadores que pueden ganar cada semana, en cualquiera, ¿no? Entonces, obviamente tenemos muchas chances, pero bueno, aquí hay que decirmos jugadores también, como Alcantin, Alcantin, Mónaco, otros que ahora mismo pues no me venían a la cabeza, ¿no? Pero todo jugador latino siempre es peligroso en un torneo de estos, así que bueno, será complicado, pero ojalá que caiga de manos de un español y ojalá que caiga de mis manos. Tomi, ¿cómo ves el tenis argentino? Bueno, bueno, alcantin, yo creo que realmente hace dos, tres años teníais 14 jugadores entre los 100 mejores del mundo, como España, y ahora pues quizás hay alguno menos, ¿no? Pero tenéis jugadores de una calidad impresionante y jugadores que han dado, que dan y que dan muchas alegrías al país, ¿no? Entonces yo creo que siempre digo lo mismo, un país lo que tiene que es sentir que orgulloso de lo que tiene, ¿no? Y a veces uno, cuando se acostumbra a tener 14 jugadores entre los 100 mejores del mundo, se cree que eso es muy fácil y cuando hay 11 dice que el tenis va fatal, ¿no? Pero realmente tener los jugadores que tiene Argentina entre los mejores del mundo es algo espectacular. Pueden optar a ganar la Copa Davis cada año, pueden optar a ganar torneos cada semana, entonces yo creo que eso, tanto como el público, como la prensa, como toda la gente que lo sigue, debe apreciarlo y reconocerlo. A la que lo dejan todo por su país encima, en Copa Davis y todas las semanas de Juan.